...ni para nadie. Mira, precisamente parece ser que algo como eso sería lo que estaría ocurriendo en Málaga. Mi compañero Víctor Casas está allí, en uno de los lugares donde se ha llevado a cabo una reciente intervención policial que se ha saldado con cuatro personas detenidas y decenas de víctimas. Víctor, al parecer hay novedades. La clínica ha vuelto a abrir sus puertas. Buenas noches, Ana. Estamos en Málaga, en la ubicación en la que hasta hace unos días se encontraba la clínica de los horrores de Málaga. Decimos hasta hace unos días porque se podía pasar por esta calle y se veía toda esta clínica empapelada. Pero como estáis viendo a mi espalda, aquí se ha abierto una clínica, una nueva clínica de medicina estética y nos dicen las víctimas de la clínica de los horrores que aquí trabajan personas que trabajaban en esa primera, en la clínica de los horrores. Una clínica que según fuentes policiales ha provocado daños irreversibles a al menos 30 mujeres ya. Y Focus puede confirmar por las fuentes a las que ha consultado que se están llevando a cabo las gestiones, los trámites necesarios para traer hasta nuestro país a los supuestos cirujanos que no tenían la titulación homologada y que rindan cuentas ante la justicia. Y también podemos confirmar que el doctor Valdés, que hace unas semanas tenía una conversación telefónica con este programa, nos dijo que iba a viajar a Miami para recoger el dinero que tenía en Estados Unidos, pero ese viaje finalmente no se ha producido. Y una última novedad, la directora de la clínica de los horrores ha demandado a una de las víctimas, a la víctima que destapó la supuesta trama por supuestamente vulnerar su derecho al honor y le exige una indemnización de 56.000 euros. Esta noche estamos aquí frente a esta ex clínica de los horrores con una de las afectadas. Estamos con María Ángeles. Buenas noches, María Ángeles. Eres, como decimos, una de las afectadas por la clínica de los horrores de Málaga. Cuéntanos tu caso. Nada, yo vine aquí a la clínica a hacerme una lipo en los francos, una lipo en el abdomen y una dominoplastia y todo pasado a los glúteos. De hecho que no tengo nada, tengo los mismos francos, tengo una cicatriz grandísima, tengo el abdomen igual con grasa y los glúteos no los tengo. A los tres días fui hospitalizada con transfusiones de sangre porque no tenía sangre y nada, estoy igual o peor. Y me comentabas cuánto dinero has invertido y estás prácticamente como si no hubieses pasado por el... No, si no hubiese pasado con el... Sí, 10.000 euros pagué. Yo me operé en Lola Sopeña y a los dos días cuando me dieron el alta se llamaba Niki Reina. Vine y le comenté que si aquí me había operado yo, me dijeron que sí, que ellas me trataban y luego cuando he venido a la clínica a pedir cuentas de que no estoy satisfecha, de que no estoy contenta con mi caso, ella lo que me ofrece es pagar otro dinero y que otro cirujano me opera. Víctor, perdona. Sí, Dina, onda, te escucha, María Ángeles. Es que... Bueno, perdóname, un momentito. Sí, Lola Sopeña. Lola Sopeña, voy a explicar esto. Bueno, en primer lugar comentaros que no es la primera vez que usan nuestra marca en otras clínicas, pero os voy a comentar el caso y además esto es muy importante para que lo sepáis. Clínicas Lola Sopeña, que es mi clínica, es mi marca, en el año 2018-2019, funcionamos muy bien, decidimos franquiciar, franquiciar clínicas. Empezamos a franquiciar, hicimos tres franquicias, Málaga, Barcelona y Valencia y empezamos con la franquicia. Las franquicias no iban mal, pero yo me di cuenta de un problema que tienen las franquicias de las clínicas de medicina y cirugía estética. Es que no podemos controlar lo que pasa en esas clínicas. Por consiguiente decidimos que las franquicias se cerraban, porque además llevan mi nombre, Lola Sopeña. Hablamos con los franquiciados, les dijimos, se quita la franquicia, la franquicia desaparece. Y las franquicias se desaparecieron. Y sí que hubo algún franquiciado que siguió utilizando el nombre que tuvimos que llamar y demandar y acusar y demás que estuvieron intentando utilizar esa marca. Pero esta señora con clínicas Lola Sopeña, lo siento, la han engañado, usted no se ha operado con clínicas Lola Sopeña. Porque si dice que un día hoy se operó, aparte que usted tendrá que tener una documentación en la que tiene que saber esos consentimientos médicos y demás si están. Y si pone Lola Sopeña, le pido por favor que me los pase, porque la que va a demandar soy yo por utilizar mi marca de forma ilegal, se lo agradecería. Lola, entonces de este caso entendemos que la tengo. Pues te lo agradecería muchísimo, porque sí que me ha pasado esto aquí, me ha pasado en Barcelona, que hemos hecho hasta una campaña publicitaria diciendo que clínicas Lola Sopeña está en Madrid, solo estamos en Madrid y que no se utilice nuestro nombre y nuestra marca para nada. Porque sí que es cierto que tenemos muy buena reputación y hay gente que va buscando nuestro nivel de cirugía y lo están utilizando. Entonces, eso para mí es muy grave y le agradezco por favor que se ponga en contacto conmigo, sino por medio del programa, para que si realmente eso lo han hecho, porque nosotros tenemos la fecha que se cancela la franquicia. Y el motivo de por qué se cancela la franquicia es por este, porque la cirugía plástica es tan complicada, es tan seria, que yo digo que legalmente no tenemos ninguna repercusión, porque cuando tú tienes una franquicia, la franquicia es una sociedad que es la que abre la clínica y es la que es responsable de todo lo que pasa en esa clínica. O sea, legalmente ninguna repercusión, pero sí de marca. Y yo no puedo tener que en mi marca haya gente diciendo que mira qué destrozo me han hecho, mira qué destrozo no me han hecho. Y por eso separamos las franquicias, que no digo que pase con todas las franquicias. Un segundo, por favor, déjame preguntarnos. No, pero es verdad. ¿Cuándo cierra esta franquicia de Málaga? Yo supongo que en el año 2018 o 2019. ¿Cuándo te operaron a ti? ¿Cuándo le operaron a esta señora? Un segundo, nos vamos a publicidad, enseguida seguimos... Vamos a ver esa fecha y vamos a ver qué pasa. Ahora lo vemos después de publicidad. Nada, unos minutitos, volvemos ahora. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!